Y aquí nos encontramos con el Centro de Lactancia, representantes que trabajan en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Muy buenas tardes, bueno, presentes aquí lo que es la teteada. Bueno, nosotras venimos representando un poco la institución, pero también en convencimiento, porque deben existir políticas de Estado que garanticen y respalden y podamos todos trabajar en conjunto en favor de uno de los derechos fundamentales de los niños, que es la alimentación natural. Es de destacar que contamos con una ley de lactancia materna, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, que garantiza la promoción de la lactancia materna. Es decir, que es un derecho, ¿no? Es un derecho, que debe ser inalienable, tanto derecho para la mamá como para el recién nacido. ¿Qué sentimientos sintió, obviamente, cuando escuchó esa noticia, de que a una mamá le prohibieron dar la leche materna a su bebé en pleno espacio público? Es totalmente contraproducente, porque es un hecho natural, un hecho de amor natural y está negado la nutrición a un bebé, a su propio hijo. No tiene cabida en cualquier razonamiento. Todas las mamás que están participando con sus niños, la lactancia es lo más importante para sus bebés, me imagino. Sí, es lo mejor que hay, es la única leche que se puede dar a los bebés, es la mejor, la mejor, no hay otra mejor. Amamantar es un hecho natural, es un derecho de la madre y máximo para su niño. ¿Qué te pareció a vos cuando viste esa imagen o cuando escuchaste que en Buenos Aires a una mamá le prohibieron darle la teta a su hijo? Bueno, ante todo me pareció bastante incoherente, teniendo en cuenta que se utiliza la imagen de la teta como símbolo de sexualidad, como símbolo de femineidad, pero al momento de cumplir realmente el rol de amor, de vida, de alimentación, bueno, es censurada. Estamos en un país que dentro de todo promueve un poco la igualdad de género y este tipo de cosas, es como contra época que pase eso, me pareció muy raro. ¿Como mamá nunca te pasó una situación de que te hayan prohibido darle en algún espacio público o privado la teta a tu bebé? No, no, tampoco, como es chiquito no ando mucho en la calle, hoy justo estaba lindo el día y salimos, pero no, por suerte no. ¿Por qué dijo presa en Luz? Porque apoyamos la lactancia materna y bueno, queremos que ellos crezcan con el vínculo, fortalezcan el vínculo con su mamá y me parece importante amamantar, incluso hasta los dos años. ¿Como mamá qué sintió cuando se enteró de la noticia en San Isidro o la mamá que le prohibieron dar el pecho a su bebé? No, me pareció horrible, muy feo que pase eso en la actualidad, me parece fuera de época. ¿Crees importante la participación de la sociedad en este piquetetazo el día de hoy? Totalmente, creo que es una gran expresión de solidaridad y de repudio ante lo que le sucedió a Constanza, esta mamá de San Isidro y que haya sido rápida la reacción y que nos hayamos podido organizar espontáneamente de vuelta para salir a reclamar algo tan básico, que es que dejen a las mamás amamantar a donde, cuando y como quieran, que sea lo mejor para sus hijos y que no haya ningún tipo de acción por parte de las instituciones que deberían en realidad cuidarnos, como la policía, ¿no? Y creo que eso es muy importante notarlo y fomentarlo y sobre todo sacar los prejuicios. ¿Qué reflexión te merita que la ley de contrato de trabajo establezca dos descansos para las madres que tengan sus hijos para que accedan al domicilio para amamantar a sus hijos? La lactancia es algo primordial y sumamente importante para los niños en cuanto a su desarrollo físico y todo lo que se tome, siempre va a ser bien visto, o sea, ya sean dos días, tres días, horas o no, siempre van a ser bien vistos porque necesitamos sumar en ese sentido y apoyar y fomentar la lactancia materna. Yo soy de la Organización de Mujeres MUMALA, que significa Mujeres de la Materia Latinoamericana y bueno, nosotros hemos estado trabajando en todo el país un proyecto para involucrar a la sociedad civil en esto que es comprometerse con la lactancia materna, que es un proyecto de bares y espacios amigables con la lactancia materna. ¿Cómo fue recibido el proyecto? La verdad que hay muchos bares y muchos lugares que se están involucrando, pero lo cierto es que seguimos necesitando el apoyo del Estado, el Estado y de los partidos gobernantes para que esto simplemente como una política de Estado.